hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno llegamos ya a lo que es el manillar porque las bicicletas y las motocicletas lo que tienen en común es que además de este giro por inclinación nosotros disponemos de un manillar que nos hace girar la horquilla delantera qué función tiene bueno la primera función que tiene el sistema de dirección tradicional de inclinar el de girar el manillar para girar la rueda delantera nos permite realizar giros a baja velocidad todo este sistema que estamos hablando de inclinar la bicicleta funciona a partir de una determinada velocidad cuando tú vas muy lento los giros los haces básicamente girando el manillar cuando tú vas muy muy despacito a 5 10 por hora tú no tumbas la bicicleta tú lo que haces es girar el manillar y la bicicleta gira te estás comportando como un coche estás simplemente haciendo girar a la rueda delantera tú mantienes la bicicleta más o menos en posición vertical y eso gira como si fuera un coche es lo que decíamos de las motos de molto de los niños solamente pueden ir despacito porque es que no pueden tumbar la bicicleta a partir de 10 kilómetros por hora se intenta girar el niño se va a caer porque le va a volcar la moto porque se comporta como un coche esta combinación de giro a baja velocidad con el manillar y giro a alta velocidad inclinando la bicicleta no es on off no hay una velocidad a partir de la cual cambiamos de una otra lo que hacemos es vamos combinando las dos a baja velocidad hacemos mucho giro de manillar y muy poquita inclinación en cambio a 70 por hora básicamente lo que hacemos es inclinar la bicicleta en realidad el manillar lo giras muy poquito si girarás mucho manillar te irías al suelo enseguida y en las velocidades intermedias vamos combinando estos dos modos de giro que lo hacemos inconscientemente segunda función que cumple el giro del manillar es el ajuste fino ya hemos dicho que nosotros a medida que nos vamos inclinando vamos haciendo girar a la bicicleta cuanto más nos inclinamos más gira la bicicleta y pues somos capaces de pasarlo a mayor velocidad lo que ocurre es que este proceso de inclinar la bicicleta para girar es un proceso relativamente lento es decir tú para bajar la bicicleta necesitas un ciento instante de tiempo imagínate para ponerla a 20 grados de inclinación y si nosotros necesitamos hacer ajustes finos como siempre necesitamos recordar los capítulos de las goitiberas en mitad de la curva siempre tenías que ir corrigiendo porque había zonas que agarraba más que agarraba menos que habían baches que la curva sabría que la curva se cerraba etcétera lo que hacíamos era pequeñas correcciones con el volante que intentamos intentábamos hacerla lo menos posibles pero siempre había que hacer pequeñas correcciones si nosotros esas pequeñas correcciones en nuestra bicicleta inclinada 20 grados tuviéramos que haciendo tuviéramos que hacerlas a base de inclinar o levantar la bicicleta es decir inclinarnos en vez de 20 grados inclinar los 22 o levantarnos y quedarnos en 18 ese proceso es más lento de lo que nosotros nosotros necesitamos esos ajustes tienen que ser muy rápidos y no nos da tiempo a subir y bajar la velocidad la subir y bajar la bicicleta a esa velocidad además ese subir y bajar la bicicleta no es tan preciso nosotros no subimos exactamente un grado es es un poquito más de brocha gorda para entenderlos el manillar lo que nos permite es combinarlo si nosotros cuando estamos inclinados a 20 grados resulta que necesitamos girar un poquito más en vez de inclinarnos a 22 lo que hacemos es girar imperceptiblemente el manillar hacia el interior de la curva y damos más fuerza lateral a la bicicleta porque porque ese giro de la del manillar introduce un ángulo de deriva adicional en el neumático delantero que nos hace girar como en el caso de los coches con lo cual combinamos y el giro del manillar es muchísimo más rápido que no el subir y bajar la bicicleta por eso en mitad de la curva vamos combinando estos dos sistemas de giro en la inclinación es la que marca la pauta general de la curva y el giro del manillar es el que hace el ajuste fino y la tercera función que cumple el manillar que es curioso es el inicio del giro nosotros imagínate que tú vas con tu gravity bike más ahí a 60 por hora y viene una curva abierta a derechas dirás a pues si la curva esa derecha es que lo que hago me inclino hacia la derecha nosotros nuestro centro de gravedad está perfectamente centrado en el eje longitudinal de la bicicleta pues digo ah pues me descuelgo un poquito a la derecha de tal manera que la bici empiece a inclinarse hacia la derecha y yo tome esta curva lo que decimos este movimiento de inicio de mover el cuerpo hacia un lado y hacia el otro es muy lento y es bueno es relativamente lento y relativamente poco preciso de hecho los giros se inician con el manillar y además de una manera muy curiosa porque se inician contra volanteando girando en la dirección contraria a la que nosotros queremos ir es inconsciente parece que parece mentira parece que te estoy tomando el pero pero es así tú vas en una recta a 60 kilómetros por hora y tienes que tomar una curva a la derecha e instintivamente lo que haces es girar ligerísimamente hacia la izquierda que es lo que ocurre ya hemos dicho que somos una moto de moltó si tú giras a la izquierda la bici gira ligerísimamente a la izquierda y la fuerza centrífuga vuelca tu cuerpo y esa es la inclinación que tú tomas para que la rueda para que la bici empiece a inclinarse hacia la derecha y empiece a girar ella por el mecanismo de inclinación hacia la derecha o sea que curiosamente cuando nosotros vamos a tomar una curva hacia la derecha lo que hacemos es girar hacia la izquierda para caernos entre comillas hacia la derecha e iniciar el giro por inclinación resumiendo el giro del manillar lo que nos permite es combinándolo con la inclinación de la bicicleta que es el método primario de giro nos permite tres cosas una girar a baja velocidad segundo realizar un ajuste fino de la trayectoria de nuestra bicicleta en mitad de una curva cuando ya estamos inclinados y tercero iniciar esta inclinación para tomar las curvas nos vemos en el próximo capítulo